El día de hoy nos reunimos con el curso de planificación estratégica de los distintos estamentos de seguridad para conversarle un poco acerca del plan estratégico de la Policía Nacional, cómo lo estamos desarrollando y cómo se está logrando cumplir con los siete objetivos estratégicos del plan de seguridad estratégica de la Policía.